Hoy estoy solo y muy triste Desde el día que te marchaste Solo vivo en ti pensando Tu recuerdo está conmigo Porque aún te sigo amando Yo ya no descansaré Hasta encontrar un amor Que con su cariño inmenso Sepa calmar mi dolor Y si piensas regresar Ya no podrás encontrar La huella de aquel amor Y olvidar Hawái Sigue siendo ¡Vos a la caballeta! ¡Vamos, no es para la caribeña! Échale, mijo Hoy estoy solo y muy triste Porque no estás a mi lado Porque tú de mí te fuiste Y ahora solo me has dejado Desde el día que te marchaste Solo vivo en ti pensando Tu recuerdo está conmigo Porque aún te sigo amando Yo ya no descansaré Hasta encontrar un amor Que con su cariño inmenso Sepa calmar mi dolor Y si piensas regresar Ya no podrás encontrar La huella de aquel amor Que no podrás olvidar Con nuestra melodía Para Violeta Aguero Para Cristal Para Mariela Para toda la gente Mariela Muchas gracias Familia Familia Flores Pineda Ándale, Lía Mi amor Gracias por los aplausos Continuamos Recuerda Hawaii para ti en esta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana